Cuador Emilio Romero La canción Yo lo soy Yo lo soy Y no me voy a descargar Estas monedas que no valen nada Y quedan los blancos como quien tan plata Nosotros los chorros No tenemos nada Pues faltando todo Todo nos alcanza Déjame en la puna vivir a mis ancha Tres par por los cerros detrás de mis cabras Parando la tierra Me pierdo los pocos Bastando mis llamas Y en los vientos La voz me queda Dices que soy triste ¿Qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma Y que es como piedra sin voz y palabras Que llora por dentro Sin mostrar las lágrimas ¿Acaso no fueron los blancos Venidos de España Que nos dieron muerte De mi corpón y por el corazón? No están mis anos ¿Qué pasó a la cualpa? Tres muchas provezas Bonitas y falsas Y entonces te quieres ¿Qué quieres que haga? ¡Póngale que no lo quieres seguir! Mientras el hermano Deja de carga Llegando de que es a la gente O sea para Quiere que te la descarga Mientras que se pagará Llegando de que es la gente O sea para Que es como todo Escarga, escarga Mientras enriquece Los que no trabajan Quiere que me canegue Mientras mis hermanas Van a casa de hijos Lo único que esclava Yo lo soy Si no me compadezcan Déjame en la puna De ver a mis sanchas Le marco los cerros Detrás de mis cabras Parando a la tierra De siempre Por los ojos Pasando mis días Y para los cielos Por la voz de mi guerra Déjame tranquilo Que allí en la montaña Me ofrecen sus piedras Y hasta son las grandas Esas condolencias Que tú me regalas Yo lo soy Y no me compadezcan ¡No me amados! ¡No me amados! Gracias.